Le presentamos por acá un corridazo Inédito viejo por acá de las composiciones de nosotros, de las canciones Se llama El Corrido, soy el Pecas Bajo las cámaras del compa Lichu y dice viejón Porque ven, que voy y ven, ya que andamos en el rey Ganas traemos de sobra, San Judit a ser mi sombra Devoto y respeto yo Mucho gusto soy el Peca, fíjale bien, tengo mis metas Bueno de frente están saliendo, de ti lleva con los güeros Pa' billete en general A como hay gente corriente, se me voltearon parientes La envidia no navego, la humildad siempre es primero Cosa que no he de olvidar Puro pa' adelante Y no hay que arrancarse Porque así es esto Algo que no acabará Disfruto, música en mí, la banda de buenos amigos Grupa de voz y tocando Cerveza y whisky tomamos Hasta ver el sol caer Y déjenme presumirles a una muy fina persona Compá Max me ha ayudado Buenas malas haya estado Agradecido, agradecido le estoy Nada ha sido regalado De todo lo que he logrado Con el esfuerzo cada día Mi pilar es mi familia Por ello la vida doy Y aquí me desvido Pónganse en altero Luego nos guacheamos Si en la F voy a andar Para ustedes Los Otros Más Variantes Telofán della Ramblanca Saludos especiales ¡Al! 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 Gracias.